Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, y hoy os traigo un grandísimo adelanto, un notición, un bombazo, ya que tenemos la oportunidad esta semana de poder tener en el canal a Emilio Miñana. Sí, has oído bien, no sé si le conoces, pero acaba de recibir un premio nacional por su proyecto de tesis doctoral en personas con anorexia, porque actualmente, bueno, pues se ha dirigido al campo de la salud mental y nos va a contar cómo ha sido todo ese proceso, su experiencia como fisioterapeuta, como estudiante de osteopatía en Portugal, como fisioterapeuta en Francia, como fisioterapeuta en las unidades de trastorno de la conducta alimentaria, bueno, como investigador, todo. Nos lo va a contar todo, así que estaros muy pendientes, suscribiros al canal y, bueno, pues prepararos, porque se viene un vídeo muy, muy, muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, arroba, arranz, barra baja Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia mi correo electrónico, fisiochristian97.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.